El Auténtico G No me digas que ya no hay más, si sabemos que en tu casa está Estaré regalando tu amigo una pesita para estar mejor No me digas que ya no hay más, si sabemos que en tu casa está El Auténtico G No me digas que ya no hay más, si sabemos que en tu casa está El Auténtico G El Auténtico G El Auténtico G El Auténtico G El Auténtico G